La diputada perredeísta por San Cristóbal y aspirante a la misma posición, Ana Miledis Cuevas, se unió a la Jornada de Prevención y Formigación contra el Dengue, dispuesta por el presidente Danilo Medina. Yo entiendo que esa jornada debió de empezarse desde los primeros meses que inicia la temporada del Dengue, porque ya en nuestro país tenemos la enfermedad el año completo. Miledis Cuevas acompañó a las brigadas que trabajan en esta labor, las cuales buscan eliminar los criaderos del mosquito, transmisor del virus del Dengue.